Buenas tardes, la Sociedad Ecológica del Municipio de Puñal le hace un llamado a todos los municipios y empresarios de dicho municipio a que tomen conciencia sobre la contaminación del medio ambiente en el municipio de Puñal, ya que ciudadano o empresa que se encuentre contaminando dentro del municipio será sancionado por una multa a través del Ministerio del Medio Ambiente. Estas acciones las tomará el Ministerio del Medio Ambiente. Dicho ministerio llevará a cabo las multas ya impuestas a través de las leyes. También se le exige a todos los municipios que esto es un compromiso de todos, velar por el cuidado de nuestro medio ambiente dentro del municipio de Puñal. ¿A qué le estamos haciendo un llamado? A que no tiren basura a las calles, a que mantengan los frentes limpios de sus casas, a que las empresas no tiren desechos sólidos hacia las cañadas, los ríos, arroyos de nuestro municipio. En ese mismo orden, pues también le hacemos un llamado a aquellos municipios que quieran formar parte de la Sociedad Ecológica de Puñal, les recibimos y serán bienvenidos. Así que, como dice nuestro lema, queremos un municipio más verde y menos contaminado. Estuvo con usted el Presidente de la Sociedad Ecológica de Puñal, Yendry Espinal.